No existo mejor del día Que pueda guardarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Cuando ya viene un día En que no supieras tú O yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has perdido Si no es parte de mi alma Ya no nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo en la distancia Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Ese es esto Amado mío El maestro eh Mario Marimar